Esa Un quedado Es un lenguador Roberto Porcia señores Hola queridos amigos del Tremolo, estamos de vuelta con el gran Roberto Porcio que nos viene a visitar. ¿Cómo estás Robert? ¿Cómo estás Marian? Otra vez acá, en el Tremolo como siempre. Muy contento. Una alegría tenerte Robert acá. A mí también, como siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar Robert hoy? Bueno, hoy tengo esta Telecaster que es sin duda la guitarra del Soul, ¿no? La guitarra emblemática del Soul de Stax Records. El gran famoso guitarrista Steve Cooper, un hacedor de hits. Guitarrista de Otis Redding, de Eddie Floyd, de Carla Thomas, de Sam & Dave, junto con Donald Duck Dunn, que crearon el estilo del Soul, ¿no? Todos sus sellos tienen Motown, Stax. Ellos particularmente estaban en Stax y bueno, todo lo que escuchamos de Otis Redding, los clásicos, como Sentado en el Muelle de la Bahía y tantos otros. La guitarra atrás está él, ¿no? Es un gran hacedor y compositor también juntado. Esto es un estilo de música afroamericana o música negra, digamos, en algún punto, que nace en principios de los 60's. Principios de los 60's, sí. Ya estaba él consagrado, una música obsesionista de Stax Records, que fue donde convergieron en una época como Motown, Otis Redding, Carla Thomas, pero en Stax Records. Hasta Albert King más tarde, ¿no? Y ellos crearon todo el sonido ese del Soul, ¿no? Bien. Ahora hay una corriente de nuevo como... Claro, eso ya es más Neo Soul o... Neo Soul. Pero sí, es diferente, pero bueno, conserva algo las raíces, las raíces de esa música, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las características principales como de este estilo? ¿Qué podemos así...? ¿Qué se diferencia? ¿Qué sale de la superficie como más característico? Generalmente ellos usan la guitarra mucho con tríadas, usan mucho las tríadas, mucho las abollaturas. Gracias, los atoran el mollo de la bahía, ¿no? Bueno, lo van haciendo en esta posición. Esas cositas de sextas, ¿no? Están metiendo tríadas en inversiones... Todo muy mayor, sextas... Claro, todo muy mayor, sí, sí. Apollaturas con la... suponés que tengamos este acorde. Apollaturas con la sexta. Novena. En realidad el riff de Sintorno Mayor de la Bahía. Están haciendo mucho eso, de sextas trías. A mí nuestra particularidad que tiene él es arpegiar las baladas, son doce por ocho generalmente. Está bueno. En realidad el ritmo general. Este acorde en inversión, el re mayor con la quinta en el bajo. La famosa Marada El famoso Marada Él usa Telecaster también Siempre cuenta que la Telecaster es una guitarra Que se escucha cuerda por cuerda todo Le gustó mucho Usa eso particularmente Dice que es una guitarra que O sea Que se escucha cada cuerda por separada La Telecaster es la guitarra de Soul Se usa mucho para el funk también Se usa mucho para el funk también Esta es una guitarra de Salzman Que es una maravilla Después vamos a hacer una review de la guitarra entera Es como si fuera la Maddie Water Signature Esta me la hice hacer a propósito Es una belleza Es una belleza esa guitarra De Leandro Salzman Entonces podemos decir que Para tocar Soul Digamos que una guitarra Con micrófonos simples En el plan Fender Funciona siempre bien Sí, sí, sí La Telecaster tiene el tuan acá en el medio Ese tuan que tienen las cuerdas Claro Ahora Y esto está Digamos De donde viene Viene del gospel Viene del blues Viene de De donde viene el estilo Sí, viene mucho de eso Del gospel Pop Staples Que es un guitarista de gospel También usaba mucho esas cosas Inclusive grabó en Stacks También Con Mavi Staples Los Staples Singles Otro que es muy famoso por ese estilo Es Kurtis Mayfield El creador de People of the Red Y otros temas más Fue pionero Antes que Hendrix De muchas cosas Hendrix le copió mucho a él Toda esa parte De tiras Polémico Lo que está diciendo Hendrix le copiaba Al Carroni Stone Si, hay mucho de esta cosa ligada Claro, claro Si, sextas Muchos se usan las triales El hammer on De los ligados Muchos se usan Por ejemplo Bueno Un tema de Hendrix De Wings Classmary Con el bajo Lo que vimos ahora Con el bajo en el quinto grado Y el hace Sí Pero no arranca el acorde De las dos Arranca el acorde siempre De la tercera Eso que decías vos El hammer Sobre la sexta Sobre la tercera también Hace mucho Hace mucho Cuáles son los mayores Como exponentes De este estilo Todos conocemos A Marvin Gaye Digamos La música La música La música de Otis Redding Es principal La música de Marvin Gaye La música de Curtis Mayfield De las guitarras Hacen unas cosas impresionantes Todo muy simple Todo muy simple Trías Nada más La parte de Motown También De los Temptation Muchas cosas Usan Maiger Esos temas De los Temptation Tiene todo eso Una cosa muy Como Mayor Veraniega Alegre Es muy mayor Muchas veces Yo lo escucho Y me da A día de verano ¿Viste? Que yo calculo Que después Eso en los 70 Terminó medio Como desembocando En alguna cosa De la música Disco Que también es así Medio mayor Y medio Tipo como Rock de Boat Rock de Boat Claro Es verdad Muy Muy Mach 7 ¿No? Claro Tomé Sobre este acorde Mach 7 Se usan mucho Los hammers Claro Es todo Como 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 Una sensación De que todo Está bien Digamos Era una época Que todo Estaba muy bien En el mundo No sé Si tanto Pero bueno Bueno Había Había Muchas Muchas Cosas Como Marvin Gaye Todo What's going on Esos temas Estaba en una época De revolución En el 60 La guerra de Vietnam El apartheid Esos estilos También tienen mucho De esa influencia También Marvin Gaye Era uno de ellos Componía muchos temas Así Bueno What's going on El famoso ¿Qué es lo que Es una música de por sí que tira para arriba, alegre, que está buena. El solo, después hacen muchos riffs con la cuerda grave, el principal de Midnight Agua. Lo que lograron ellos es hacer en el 2 y el 4, el acento ese fue un logro de Steve en un grupo de stacks. Siempre lo que me llamó mucho la atención y me atrae un poco de este estilo es como las contestaciones esas con esos ligados y demás entre frase y frase de la canción que son como muy atractivas, viste, un poco lo que hablábamos recién de Hendrix y demás, eso es como muy característico del estilo, así en una penta muy mayor y muy para arriba. Se construyen, claro, se usan mucho los interablos de quintas, todos los que escuchamos. La pentatonia, la pentatonia del tercer grado. Esto es básicamente, digamos, está todo armado sobre penta mayor. Si, pentat mayor, pentat del sexto, del acorde, si tocamos un acorde maxiético, el sexto sería así. Lo vamos a hacer en el tercero, en fa sostenido. Vamos a hacer más para acá. El sexto ya te está hablando de una cosa muy mayor. Si, ya tira mayor. El tercero tiene sus notitas, el séptimo también, tiene sus notitas, la pentatonia del séptimo grado, se usa mucho. Es medio otra onda, pero va también. Bueno, tenés así algún disco para recomendar? Alguna vez me dijiste, escuchá a Marvin Gaye en el London Paladio. El London Paladio, mi disco favorito son. Es verdad. Marvin Gaye en el London Paladio, hace un medley con una cantante. Ahí está, es el ABC. Banda gigante, Caños. Te lleva, el group te lleva, es impresionante lo que logra ahí. Y Los Temptations, muchos, muchos. Que lindo Los Temptations. El famoso tema Mayer, de todos esos que conocemos. Papa was a Rolling Stones. Esa guitarra bien machacana. Se usa también en el Soul, no? Escuchame, el sonido es siempre de una guitarra limpia. Sí, la guitarra limpia. La guitarra limpia en ampli grande. Sí, ampli grandes. Un poquito fuerte y bien limpia la guitarra. No hay nada... Alguna modulación puede ser. Sí, a veces se usa algún phaser, algún trémolo se usa mucho. Acá no tengo trémolo, podría ser. No se puede hacer con esto, el trémolo es medio difícil, pero se puede. Bueno, algo más para agregar, Robertito, sobre el estilo. ¿Querés este...? Ya creo que estamos ahí, no? Ya saben, quieren aprender sobre música negra. Todo lo relacionado a la guitarra y la música afroamericana, lo llaman a Robertito Porcio, un especialista total. ¿Eh? Toman alguna clase y los va a sacar. Los va a sacar buenos de verdad. Bueno, gracias Robert. Gracias Mariano. Un placer, eh. Nos vemos la próxima. Espero que les guste a todos y puedan sacar algo en limpio, no? Que sigan tocando la guitarra. Nos vemos.